De manera oficial, la dirigencia de Royal Party presentó al entrenador Roberto Mosquera, quien reemplazará a Luis Marín Camacho en la dirección técnica del equipo inmobiliario. Royal Party en el afán de fortalecer sus líneas desde arriba, es que como él lo dijo, hemos hecho un esfuerzo muy grande. Así que, profe, aquí le damos para que se ponga la camiseta o la tatuaje. Mosquera se mostró feliz de retornar al país después de su paso exitoso por el fútbol peruano. Realmente me siento en casa, estoy emocionado, aunque el color de mi piel no lo diga. No me puedo poner rojito, pero violetita, les prometo un bonito violeta. Venimos vigentes, ¿no? No es que venimos, yo estoy semirretirado y ya nadie me quería. No, 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 venimos en plena vigencia. Nosotros salimos del 2018 de acá, el 2019 campeonamos con Binacional. El 2020 nos contrató Cristal, campeonamos también. Quiero que sepan que no me están sacando de un sarcófago, sino que estoy vigente. Royal Party se encuentra en la décima posición de la Liga Tigo, con seis partidos jugados, solo ha sumado siete unidades. Mosquera debutaría frente a Die Stronger en la fecha ocho de la Liga Tigo, ya que en la jornada siete el equipo inmobiliario queda libre. Tigo Sport.